Paso entonces a un segundo tema y era darles cuenta, y por eso estoy acá con Maximiliano también, de que honramos las promesas sobre la agilidad en los trámites y el plan de descongestión. Recuerden que hace más o menos mes y medio, dos meses, estaba aquí el presidente de la República en el Ministerio, lanzando el nuevo trámite de convalidaciones, toda la modernización de las Secretarías de Educación en sus oficinas de atención al ciudadano y los cambios en el proceso de registro calificado. Entonces, hoy queremos contarles a ustedes y al país qué hemos cumplido. Les doy las siguientes cifras. Ese día de la rueda de prensa decíamos que había un represamiento de 7.291 procesos de convalidaciones que no se les había dado respuesta. Todos fueron respondidos, o sea, 31 de diciembre cerramos terminando esa parte del plan de choque y recordándole a la ciudadanía que tenemos una nueva resolución de convalidaciones, que es de octubre 16 y que habilita mucho más rápido el tiempo y el trámite. Recuerden que si es acreditada de alta calidad, respondemos en máximo 60 días. Si tiene un criterio de precedente administrativo, 120 días. Y si tiene que ir a sala del conocimiento, 180 días. Para los colombianos que se animaron ya a este nuevo proceso, les podemos contar que se han iniciado 2.498 solicitudes, 179 bajo el criterio de acreditación y están ya en proceso de adelantar sala y análisis 2.319. Es decir, no solamente les respondimos con un nuevo trámite a los colombianos para acelerar el proceso, sino que a muchos que tenían el trámite pendiente y que venían acumulados desde 2017, 18 y 19, se les respondieron. Así que nuevamente invitamos a todos a revisar en la página web de la entidad todos los trámites que agilizan el proceso de convalidación. Les doy un tema que no está en el comunicado, pero que se los contaba ayer a los compañeros con los que nos encontramos de prensa y es que el trámite más usado en esta entidad se llama legalizaciones y son la legalización de los diplomas para quien va al exterior. Este trámite se hace en 24 horas, entonces les recordamos que ya en asocio con la Cancillería lo pueden hacer por un correo electrónico, hacen por ahí el pago y en 24 horas pueden tener su legalización. Y la tercera, digamos, noticia en la que vamos cumpliendo es que ustedes saben que este año nosotros cambiamos el decreto de registro calificado para poner más el foco en aprendizajes, en desarrollo integral de los estudiantes y demás. Y teníamos un reto y era que también habían trámites represados de registro calificado. Les puedo contar a hoy que desde octubre a hoy logramos terminar 5.018 trámites de los 8.000 que estaban pendientes, es decir, más de un 70% de avance en el represamiento. Seguimos trabajando en ello y en el mes de febrero lanzaremos la nueva aplicación del sistema SASE, Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que permitirá en línea a todas las universidades conocer en qué va el proceso, hacer procesos más expeditos, tal como lo tiene en cuenta el decreto 1330. Entonces, el mensaje estamos cumpliendo con este proceso de agilidad en los trámites y de respuesta a la ciudadanía. Y siempre muy listos desde atención al ciudadano a responderles a todos los usuarios las dudas que puedan tener en estos trámites.